Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a una nueva emisión. Transmite TV Noticias Boyacá y Casanare desde el mirador del lago de Tota. Y vamos a los titulares de la presente emisión. TV Noticias Boyacá y Casanare celebra 7 años informando sobre los hechos más relevantes de las regiones. Víctor Reyes se posiciona como uno de los favoritos a obtener curul en el Consejo de Tunja. Marco Tulio Ruiz, candidato a la gobernación de Casanare, denuncia ataques en contra de su candidatura. Con celebración eucarística y acompañado de más de 3.000 personas, Alejandro Fúñeme realizó cierre de campaña. Carlos Freddy Mejía aspira a llegar a la Duma Departamental en Casanare. Ráquira rindió homenaje a sus antepasados con el Sexto Festival de Cargueros. Unidades de Servicios Amigables en Yopal contribuyen en la disminución de embarazos en adolescentes. Constanza Ramírez en la recta final por la Alcaldía de Duitama. Capturado el exgobernador de Casanare, Nelson Mariño, por el delito de concierto para delinquir agravado. El próximo 1 de noviembre se realizará el Gran Fondo Nairo Quintana en Villa de Leyva. Convertir la capital boyacense en una ciudad renovada y sostenible es el propósito de Brian Quintana, candidato al Consejo de Tunja. Johan Herrera busca representar las provincias de Norte, Gutiérrez y Valderrama en la Asamblea Departamental. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. En TV Noticias Boyacá y Casanare estamos de celebración. Ya son 7 años informando los acontecimientos más relevantes que suceden en estos departamentos hermanos, con noticias políticas, sociales y culturales basadas en la imparcialidad y transparencia. A través de este medio de comunicación buscamos mantener informados a toda nuestra audiencia. Infinitas gracias a todos nuestros seguidores en redes sociales por compartir las noticias en sus perfiles con sus amigos y familiares. Y es por eso que hoy podemos decir con todo el orgullo que hemos llegado a los 30.000 seguidores. Gracias a cada uno de ustedes por apoyar la juventud y las nuevas ideas. Y es precisamente este apoyo el que nos da la fuerza para seguir adelante cumpliendo con nuestra labor informativa. Pese a muchas adversidades que se han presentado en el camino, a lo largo de estos 2.555 días hemos venido sumando seguidores que hoy hacen parte de nuestra familia. Y esperamos seguir contando con todo su apoyo y respaldo para de esta forma seguir celebrando al lado de todos ustedes. Víctor Reyes como aspirante al Consejo de la Capital Boyacense busca ejercer un control político estricto en la siguiente administración, exigiendo cuentas claras y sin enmendaduras para convertirse en un aliado de la comunidad que defienda los intereses de los tunjanos. Dentro de sus propuestas se resaltan la aplicación y ejecución de políticas públicas que fomenten el fortalecimiento de la familia como eje fundamental de la sociedad. De igual forma buscará brindar garantías y derechos al comercio de Tunja con el objetivo de dinamizar la economía y promover la generación de empleo. Con un proyecto honesto encaminado hacia una ciudad productiva, social y participativa, respaldado por la juventud tunjana en la recta final de cara a las elecciones del próximo 27 de octubre, Reyes se posiciona como uno de los candidatos más fuertes para obtener una curul en el Consejo de Tunja. El candidato a la gobernación de Casanare, Marco Tulio Ruiz, denuncia públicamente los ataques que se han venido presentando con el fin de desprestigiar su candidatura, su honra y su buen nombre. Me acaban de informar que una campaña política que ustedes ya saben, contrató un agente en Bogotá para hacerme una campaña difamatoria en redes sociales. Además que contratarán una encuesta totalmente falsa, que me van a acusar de paramilitar y mil cosas más. Cuando acá en Casanare todos me conocen que saben que soy una persona honesta, trabajadora y lo demostré cuando estuve en la gobernación los dos años y tres meses. Esto lo informé a la fiscalía para que avance con la investigación, porque ya sabemos con nombre propio quienes están detrás de todo esto. Acá ya los conocemos. Lamento y rechazo que mis rivales desesperados callan en este juego sucio para destruir mi honra y tratar de ganar unas elecciones con mentiras. A ellos les puedo decir que la gente de Casanare no va a caer en ese juego sucio y que este 27 de octubre vamos a ganar porque ustedes saben que Marco Tulio sí cumple. Pese a los ratos amargos que ha tenido que lidiar el candidato a escasos seis días de la contienda electoral, Ruiz sigue en la competencia por ocupar el mayor cargo en el departamento de Casanare y se posiciona como favorito gracias al respaldo de miles de casanareños que creen en su trabajo y le apuestan a las nuevas oportunidades. TV Noticias Boyacay Casanare, un noticiero con sentido social. No. . . . . . . . . . La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de doce mil millones de pesos. Un super millonario de cien millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de cincuenta millones de pesos. Cinco premios especiales de veinte millones de pesos. Y veinte extra millonarios de diez millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja, ahora la ve. La felicidad tunja, ahora la ve. La evolución tunja, ahora la ve. La sostenibilidad tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. Avancemos por Tunja. John Carrero, alcalde. Alianza Verde. Acompañado de más de tres mil personas, el candidato a la alcaldía de Tunja, Alejandro Fúñeme, su familia y su equipo de trabajo hicieron el cierre de su campaña la noche del sábado 19 de octubre con una ceremonia eucarística en el santuario El Topo. Actos seguidos se dirigieron hacia la plazoleta San Francisco, lugar escogido por el candidato, para dirigirse a sus seguidores y simpatizantes. Al sencillo pero emotivo acto de cierre de campaña lo acompañó el candidato a la gobernación de Boyacá, Jonathan Sánchez. Los candidatos al consejo de cada uno de los partidos que apoyan su candidatura, líderes sociales y juveniles, presidentes de juntas de acción comunal, deportistas, comerciantes, amigos y comunidad tunjana que ven sus propuestas la esperanza de una mejor ciudad, la garantía de un desarrollo social y económico equitativo, incluyente y respetuoso de las diferencias. Este 27 de octubre voy a marcar en el tarjetón a sí porque Fúñeme es mi alcalde. Mi alcalde tendrá que ser Fúñeme y tiene que ser Fúñeme. A tan solo seis días de los comicios electorales, Fúñeme se percibe como el candidato más opcionado para regir los destinos de la capital boyacense. Su carisma, sus propuestas y su arduo trabajo le han permitido ganar una ventaja muy importante en el sentir de los tunjanos. Carlos Freddy Mejía es un yopaleño que aspira con obtener una curul en la Asamblea Departamental de Casanare. Su formación como politólogo de la Universidad Nacional, especialista en gobierno municipal, opinión pública y mercadeo político le han permitido adentrarse en el mundo social y público en favor de las comunidades. Es así como fue diputado del departamento en una ocasión y candidato a la alcaldía de su tierra natal. A lo largo de su experiencia en el sector público, Mejía se ha destacado por ser promotor de importantes proyectos de ordenanza en pro de las poblaciones más vulnerables de Casanare, el apoyo al deporte y contribución al progreso y desarrollo del departamento. Quiero darle las gracias por todo el respaldo y el apoyo y el cariño que nos han venido brindando durante sus tres meses de campaña. E invitarlos a que este 27 de octubre marquemos la coalición Centro Democrático Mira y el número 51. Muchas gracias. Dios los bendiga. Avalado por el Centro Democrático y el Movimiento Mira con el número 51, Carlos Freddy Mejía se consolida como uno de los candidatos más fuertes para llegar a la Duma Departamental con el objetivo de representar los intereses de las comunidades y seguir aportando beneficios para el desarrollo de la región llanera. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Johan Herrera, licenciado en Filosofía y Letras, oriundo del municipio de Chiscas, Boyacá, se suma a la lista de candidatos para representar en la Asamblea Departamental las provincias de Norte, Gutiérrez y Valderrama con el objetivo de generar un cambio en la región. Desde la Asamblea Departamental defenderemos los derechos de nuestros campesinos, de nuestro medio ambiente, de nuestros páramos. También haremos un control político a los rubros destinados a la salud, a la educación, al medio ambiente, al deporte, a las juntas de acción comunal. Por eso, este 27 de octubre nos invito a que voten número 52, Partido Alianza Verde, a la Asamblea Departamental. Respaldado por el Partido Alianza Verde, Herrera buscará ejercer un control político desde la Duma Departamental frente al plan de desarrollo de los diferentes municipios del departamento, logrando así obtener una mayor cercanía con cada uno de los nuevos mandatarios de las regiones, con ideas, proyectos y soluciones, buscará contribuir en el progreso y desarrollo de Boyacá. Y asimismo, regido por los principios de honorabilidad y transparencia, Johan Herrera se enfocará en ser un defensor de los rubros destinados para los sectores como educación, salud, medio ambiente, acueducto, deporte y su mayor interés, el campo boyacense. A pocos días de las elecciones, el candidato se siente totalmente agradecido con cada una de las personas que apoyan su proyecto político y que sin duda alguna saldrá victorioso para poder representar firmemente los intereses del pueblo boyacense. A un hombre lo construye el amor de su pueblo, la fe y la capacidad de retornar a los lugares donde aprendió a entregar todo de sí sin esperar nada a cambio. Soy Ramiro Barragán, el administrador público, el profesor de la UPTC, el que fue dos veces alcalde de NOPSA y dos veces premiado como el mejor alcalde de Colombia. Soy Ramiro Barragán, el que logró ubicar al programa alimentación escolar de Boyacá como ejemplo para todos los departamentos del país. Hoy Boyacá progresa como nunca antes en su historia, eso debe continuar. Ramiro Barragán, gobernador de Boyacá. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja, ahora la veo. La felicidad tunja, ahora la veo. La evolución tunja, ahora la veo. La sostenibilidad tunja, ahora la veo. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. La felicidad tunja, ahora la veo. La felicidad tunja, ahora la veo. La felicidad tunja, ahora la veo. Gracias por ver el video. Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Con el fin de exaltar a los antepasados del municipio de Ráquira, la institución educativa San Antonio realizó la sexta versión del Festival de Cargueros, un evento que pretende honrar y revivir el trabajo que durante siglos desempeñaron los abuelos de esta región. El festival, que tuvo lugar en el parque principal del municipio, reunió a propios y turistas de diferentes partes del país. Claro, tenemos que seguir así como eran nuestros antepasados, que eran unos berracos para cargar las artesanías. Hace como una semana estoy alistando. La actividad principal de este festival consiste en rememorar a los antiguos cargueros de cerámica que salían de Ráquira y se dirigían a Zipaquirá, Nemocón, Sesquilé, Tausa y al resto de mercados muiscas para intercambiar sus bienes por sal y otros productos propios de esas regiones. Dicha actividad comprendió un recorrido de 4 kilómetros alrededor de la cabecera municipal. La carga para los hombres fue de 50 libras, mientras que para las mujeres fueron 30 libras. TVNoticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Gracias a la iniciativa implementada por la Secretaría de Salud Municipal en el año 2012, con unidades de servicios amigables, los embarazos en adolescentes y jóvenes se están disminuyendo en la ciudad de Llopal. Una estrategia que es considerada como un ejemplo para mostrar el impacto positivo que ha generado desde la S. Salud Llopal. Quiero hacerles una invitación muy especial a que asistan a nuestros servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes que tienen nuestra S. Salud Llopal. En donde pueden solicitar sus servicios en el Hospital Local de Llopal Antiguo Materno Infantil, en nuestro CAPS Crecer con Amor y en nuestro CAPS Juan Luis Londoño. En donde pueden solicitar los servicios de enfermería, odontología, psicología, medicina general, nutrición y medicina especializada. Los servicios son sin barreras, así que pueden venir y solicitarlos, son para los adolescentes de entre 10 a 29 años. Y también recordarles que todos los viernes de 2 a 4 de la tarde aquí en el Hospital Local de Llopal, en nuestro auditorio tenemos talleres para el fortalecimiento del proyecto de vida de todos los jóvenes y adolescentes. Es para todas las edades, no se necesita tener EPS para venir a los talleres, no es exclusivo, así que todos sean bienvenidos para tener claro cuál va a ser nuestro proyecto de vida. Estos consultores amigables que nos ofrece el Hospital Local son muy buenos para las niñas, para nosotros los jóvenes que a veces nos sentimos mal, a veces pensamos, tenemos un decaimiento de autoestima y es muy bueno porque nos ayudan bastante. Lo bueno de que nos hayan traído a este lugar es que cambia muchísimo el clima, o sea, es muy diferente de recibir clases de educación sexual en una institución educativa, que se vuelve muy monótono. Traernos a este lugar vuelven las cosas mucho más interesantes, salimos de un aura tensa que maneja a uno en todo momento en la institución. Entonces es algo muy bueno que se siga realizando no solamente en nuestra institución, sino que se siga realizando en los demás colegios de Llopal. Luego de largos cuestionamientos e incertidumbres sobre la presencia de la candidata a la alcaldía de Duitama, Constanza Ramírez Acevedo, su participación se confirma y en la recta final por esta administración se ha consolidado como una de las propuestas más aceptadas por la opinión pública de esta ciudad. Su calidad humana, sus valores y su compromiso con las comunidades, convierten a Ramírez en una de las mujeres líderes en el departamento de Boyacá, con el propósito de que su ciudad florezca espera salir victoriosa el próximo 27 de octubre para convertirse en la primera mandataria de la Perla del Centro Oriente colombiano. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. A un hombre lo construye el amor de su pueblo, la fe y la capacidad de retornar a los lugares donde aprendió a entregar todo de sí sin esperar nada a cambio. Soy Ramiro Barragán, el administrador público, el profesor de la UPTC, el que fue dos veces alcalde de NOPSA y dos veces premiado como el mejor alcalde de Colombia. Soy Ramiro Barragán, el que logró ubicar al programa de alimentación escolar de Boyacá como ejemplo para todos los departamentos del país. Hoy Boyacá progresa como nunca antes en su historia, eso debe continuar. Ramiro Barragán, gobernador de Boyacá. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja, ahora la ve. La felicidad tunja, ahora la ve. La evolución tunja, ahora la ve. La sostenibilidad tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. Este es un mensaje para Giovanni de hace 20 años. Quien tomó la decisión de empacar una muda de ropa en una bolsa azul y arrancarse a aventurar a Bogotá. Ese Giovanni que se arriesgó, que lo dio todo para querer transformar la realidad de su familia, de su entorno. Que se fue con una muda de ropa y regresó con un título universitario calificado con la máxima nota. Ese Giovanni de hace 10 años que tomó la decisión de participar en la política. Sector donde no es fácil participar, donde prospera a veces la envidia, donde el entorno es muy difícil. Pero gracias por la tenacidad de haber querido participar ahí. Desde ese trabajo poderle transformar también la vida a miles de personas. Con eso compensar, eso que la vida le ha dado, la oportunidad de salir adelante. Esa bendición de Dios de poder tener la posibilidad de educarse, de formarse. Y que eso se lo haya querido retribuir a su gente, creo que merece toda la gratitud. Y esa serie de decisiones nos tienen hoy acá, parados frente al departamento, para decirles que tenemos la misma firmeza de hace 20 años, cuando nos fuimos para Bogotá. Sin muchas posibilidades, pero nos fuimos con la convicción profunda de hacer una transformación. Hoy quiero decirles que voy a hacer una transformación de este departamento y que vamos a eliminar la pobreza y la desigualdad. Mi nombre es Diego Alejandra Aguilar Barragán. Soy oriundo del pueblo más hermoso que tiene Boyacá. Y no diría de Boyacá, de todo Colombia. Crecí y me crié en este hermoso pueblo. Y creo que tengo que devolverle lo que el colegio técnico me generó a mí. ¿Qué me generó a mí? Ideas, ganas, sueños y aspiraciones en las cuales yo quiero generar la noxar. Los invito a que se unan a esta causa. ¿Y cuál es esta causa? A continuación quiero presentárselas. Este propósito nace con el perrenque y las ganas de un joven que quiere recuperar a Noxa. ¿Cómo la quiere recuperar? A través de la cultura, a través de la educación, a través del deporte, a través de todos los entes que nos genera hoy la ley. ¿Cómo se recupera? Generando y protegiendo lo que es para nosotros más valioso. En este momento me da mucha tristeza. Nos dicen que no tenemos la experiencia, que no tenemos la capacidad y no tenemos el dinero. Yo en este momento tengo la oportunidad de tener la maquinaria de las ideas y la maquinaria del corazón de la juventud. Yo los invito este 27 de octubre, no solo a votar, los invito a pensar y a calificar lo que va a ser el futuro de Noxa. Mi nombre es Diego Alejandro Aguilar y los quiero invitar a conocer este pueblo, a conocerlo con el corazón. Hace un año y medio nosotros los noxanos y los colombianos tuvimos la grandiosa o la valiosa oportunidad de decirle siete veces no a la corrupción. Hoy, como el joven 7 de la Alianza Verde, quiero invitarlos a que este 27 de octubre votemos Alianza Verde número 7 y creer en la oportunidad de la juventud y en el cambio que Noxa requiere. Muchas gracias. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El próximo 1 de diciembre se realizará en Villa de Leyva el Gran Fondo Nairo Quintana, una iniciativa que busca promover el deporte, apoyar la juventud y cambiar la imagen del país alrededor del mundo. Hemos preparado unas camisetas de edición especial que se llamarán Los Verdaderos Capos de Colombia. Estas camisetas fueron preparadas para ayudar a todos estos niños que están comenzando a montar en bicicleta en toda Colombia. Parte de las ganancias de las camisetas que tú compres se llevarán para ayudar a todos estos niños. Así podremos aportar un granito de arena. Ponte la camiseta por Los Verdaderos Capos de Colombia. Asimismo, el ciclista boyacense Nairo Quintana invita a todos los colombianos a que se unan a este gran evento por el deporte. Guillermo Larrota, más conocido como Pirri, será uno de los invitados especiales a este fondo. Hola amigo Pirri, le tengo un gran reto aquí en Boyacá. Ya que usted es un hombre de tantos retos, lo hemos seguido por el mundo viendo todo lo que haces. Hemos querido invitarlo al Gran Fondo Nairo Quintana para que la gente también lo vea en este gran reto. La gente quiere verlo rodar en bicicleta porque muchos no saben que usted monta en bicicleta. Lo esperamos este primero de diciembre en Villa de Leiva, esta tierra tan hermosa, esta tierra de Boyacá, para que rodee con nosotros y a ver qué tal hace este gran reto. Un abrazo y aquí lo esperamos. Recorriendo los verdaderos campos de Colombia es como se hacen las grandes figuras del ciclismo en el país, aquellos jóvenes que pedalean incansablemente para dejar en lo más alto el nombre de la tierra que los vio crecer. Para mayor información pueden ingresar a la página web www.granfondonairoquintana.com El pasado miércoles 16 de octubre, el exgobernador del departamento de Casanare, Nelson Ricardo Mariño Belandia, fue capturado en su finca ubicada en la vía sirivana de Yopal, lugar de su residencia, dando cumplimiento a una medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía General de la Nación, que lo investiga por el presunto delito de concierto para delinquir agravado por supuestos hechos ocurridos con la parapolítica en Casanare. El procedimiento se realizó por integrantes del CTI de la Fiscalía y Gaula Militar. Luego de verificar su plena identidad y estado de salud, Mariño fue trasladado a la penitenciaría de La Guafilla en Yopal. Cabe resaltar que el exmandatario también se encuentra inmerso en unas declaraciones dadas por alias El Gavilán, paramilitar que se encuentra privado de la libertad por diferentes delitos, entre ellos asesinato. El abogado Jorge Cortés, apoderado de Mariño, aseguró que el exgobernador está tranquilo al considerar que es ajeno a cualquier situación y a las imputaciones que le puedan hacer. Brian Quintana, el joven tunjano que aspira con obtener una curul en el Consejo de Tunja, con dedicación ha llegado a todos los barrios de la ciudad llevando consigo y compartiendo con la comunidad sus propuestas y la idea de convertir a Tunja en una ciudad renovada y sostenible. Su juventud y experiencia, acompañados de su excelente hoja de vida, muestran que Quintana cumple con el liderazgo y la competitividad para formar parte de dicha corporación, con el único propósito de velar por los derechos y libertades de los tunjanos. Su cercanía y cariño con las comunidades se debe a su coordinación de la política pública de presupuestos participativos, donde tuvo la oportunidad de ayudar a más de 83 barrios, dejando huella en cada uno de ellos, demostrando su único propósito de servirle a su ciudad. El próximo 27 de octubre, Quintana, acompañado de su caballito de acero, espera que con cada pedalazo pueda llegar al Consejo de la capital boyacense. TV Noticias Boyacay Casanare, un noticiero con sentido social. Desde el Mirador del Agua de Tota transmitió TV Noticias Boyacay Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerde encontrarnos en las redes sociales y en YouTube como TV Noticias Boyacay Casanare y nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com Y recordemos los titulares de la presente emisión. TV Noticias Boyacay Casanare celebra 7 años informando sobre los hechos más relevantes de las regiones. Víctor Reyes se posiciona como uno de los favoritos a obtener curul en el Consejo de Tunja. Marco Tulio Ruiz, candidato a la gobernación de Casanare, denuncia ataques en contra de su candidatura. Con celebración eucarística y acompañado de más de 3.000 personas, Alejandro Fúñeme realizó cierre de campaña. Carlos Freddy Mejía aspira a llegar a la Duma Departamental en Casanare. Ráquira rindió homenaje a sus antepasados con el Sexto Festival de Cargueros. Unidades de servicios amigables en Yopal contribuyen en la disminución de embarazos en adolescentes. Constanza Ramírez en la recta final por la alcaldía de Duitama. Capturado el exgobernador de Casanare, Nelson Mariño, por el delito de concierto para delinquir agravado. El próximo 1 de noviembre se realizará el Gran Fondo Nairo Quintana en Villa de Leiva. Convertir la capital boyacense en una ciudad renovada y sostenible es el propósito de Brian Quintana, candidato al Consejo de Tunja. Johan Herrera busca representar las provincias de Norte Gutiérrez y Valderrama en la Asamblea Departamental. TV Noticias Boyacay Casanare, un noticiero con sentido social. TV Noticias Italiano dapat presentar las provincias de Norte Gutiérrez y Valderrama en Italia.